Lentamente en el Sardines, se va apoyando Máquina, agilizando el camino a estos activadores de esta primera carrera, de por fin, Agustina, Campera, Zana, Esquimal y Danzano, rumbo a la bandera roja, esto que les implica el punto de partida, hacia los 7 de 109 metros. Alineados en perfecto orden. Largaron a la primera serie en Copa, ¡Adiós! ... Que el cuadro en la competencia por el lado interior de la pista, iguales y ... ... ¡Zana! de mensaje sobre la competición número 5 Dana, tercero, dedicación por el propano del Ford cuarto, dedicación, mi recorrido número 4, Candela, los participantes de la grupa, desde el ingreso, a la derecha recta, apuntan el informe de la grupa, al frente, el recorrido de la grupa es Agustina, abierto el pareja y pasa a la grupa número 4, Candela en la segunda ubicación, mi recorrido, Dana corre, apagada con el competidor Agustina, los participantes vamos a visitarnos ya, pasaron a dos mil metros Dios por tierra ahora, en el paro de los mil, el número 6 es Agustina, el 1 de Ford los participantes van a ir en boca ya después de los 800 metros final de la competencia, al frente, viene corriendo el competidor de los 4, Candela es ir a su último y medio de detalle de Agustina que recibiera con la opción, se viene desempeñando en 5 de las cuartos, metido para el 7 de la sala, en la quinta ubicación de los 15, los participantes a todos los contratos del último fondo al frente, viene corriendo el vuelo 4, Candela, su último y medio de detalle de 5 de la tarde, vuelve a la cara al frente, pero, tercera colocación se viene desempeñando, por dentro esta lucha, abierto el 7 de la sala, presta lucha, por dentro el número 12, ingresa a la recta final 400 metros finales en la mamá, el 4, Candela abierto, presta lucha, el 5, Ana a mitad de que se hace el lanzo reciente, el número 7 de la sala después de allá, los últimos 300 metros abierto el 5, Ana más abierto el número 7 de la sala, por dentro no prevalece el 4, Candela después de allá, los últimos 200 de la sala, abierto el 7 de la sala panza, con saca, ventaja sobre el 5, Ana tercero, el 4, Candela últimos 50 metros finales se va a viajar a la guardia con el 7 de la sala apreciar las ventajas sobre el 5, Ana tercero, el 4, Candela se cruzaron el disco ¡Ahhh!